El trigo es uno de los insumos que podría aumentar su precio esta semana y por tanto los productos que se derivan de este cereal e impactar los bolsillos del consumidor final, aseguró el presidente de la Federación de Comerciantes al explicar que precisamente entre Rusia y Ucrania se produce el 27% del trigo que se consume en el mundo. Esto afecta directamente lo que es el costo del pan y el costo de las pastas alimenticias, los espaguetis que es la carne de los pobres en República Dominicana. Además del trigo, el incremento en el precio del maíz y la soya como materias primas de productos industrializados afectará en gran medida el costo de algunos alimentos de consumo masivo, como son el pollo, la leche, el aceite, el pan, la harina, las pastas alimenticias, los enlatados, entre otros productos básicos. Que debido a la situación, ProConsumidor y los comerciantes detallistas y mayoristas se comprometieron a estandarizar el margen de ganancia de estos productos, que no supere el 20% de beneficios a los negocios. El margen de beneficios que pudiera oscilar entre un 10, un 15, un 20, depende, de acuerdo al producto y de acuerdo a la zona, por los gastos operativos que se tienen. Sumado a la guerra entre estas dos naciones, lo que también ha impactado la escala inflacionaria en los productos de primera necesidad en el país, es el precio internacional del barril del petróleo que este miércoles supera los 100 dólares. El director de ProConsumidor advirtió que los comercios que incrementen el precio de sus productos de manera desmedida y no cumplan con el margen de beneficio acordado, serán sancionados. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N.